Amigos, soy el Tio Chente. Aquí comenzamos hoy el trabajo en Convivencia Fronteras. Bueno, estamos empezando el movimiento para los juguetes en este tiempo para mandarlos de Navidad a Tijuana. Estamos en Carlson, California. Estamos saliendo el día de hoy con ese propósito. Bueno, recordamos que Cristo vive en cada uno de todos ustedes. Gracias. 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 Amado Dios, en este momento, aquí rodeado de tu olivo, con una rama de olivo, una flor que corté, con mi mochila al hombro. Me dedico y me dispongo a ser parte de lo que tú quieres que sea, padre. Empezamos esa película con el propósito de que la humanidad completa, entera, sepa que en el interior de nosotros existe esa doble cara. Un doble sentido dentro de nosotros, pero lo puedes cambiar solamente en tu cabeza, con un solo propósito, ser bueno con la humanidad. Soy el Tio Chente, Vicente Guerrero, los árboles tienen vida. Abraza uno y diles.